Me voy de nuevo con Paloma ya para despedir el programa porque, como sabéis, se ha celebrado esta semana el Día de la Mujer y ella ha seguido trabajando sobre el tema. A ver qué nos trae en este reportaje. La Diputación de Almería ha celebrado esta semana el Día Internacional de las Mujeres vinculando la igualdad a una de las industrias que tiene un eterno idilio con nuestra tierra, el cine. El Teatro Cervantes ha acogido la mesa redonda Mujeres de Cine en la que se ha reflexionado sobre el papel que desempeña la mujer en esta industria con cuatro grandes profesionales de prestigio nacional e internacional. La periodista y escritora Marta Robles, la guionista y actriz Inés de León, la actriz de élite y el príncipe Mina Elamani y la actriz Bárbara Guénaga. Javier Aureliano presentó el evento y desde la Diputación... ...vamos a ir trabajando día a día para intentar que esa igualdad real, que no legal, pues se pueda llegar a producir día a día en nuestros pueblos. Nosotros no somos distintos en el periodismo, ni en la literatura, ni en el arte, ni en ninguna otra circunstancia que en la vida. Mientras en la calle haya desigualdad, habrá desigualdad en todos los lugares. Yo además, como tengo muchos años, pues he tenido muchas desigualdades y las he sufrido en mi piel. Algunas que pueda recordar y que todavía me molestan sobre maneras, por ejemplo, cuando tenía 28 años dirigí mi primer programa de televisión y como era mujer y demasiado joven no me dejaron firmarlo. Yo, por ejemplo, en mi caso veo que tengo muchos más compañeros que compañeras y creo que se deja menos lugar a la mujer, pero por una cosa educacional, que yo creo que poco a poco las nuevas generaciones lo estamos viendo y se va cambiando. Entonces yo creo que esperanza hay. Al final lo que vemos son los actores o los proyectos, ¿no? Pero lo que hay detrás es lo importante, quién produce, quién dirige, quién escribe. Entonces no va a ser nunca lo mismo si detrás solo hay hombres que escriben, la mirada tampoco va a ser la misma, hombres que producen y hombres que dirigen, ¿no? No va a ser nunca lo mismo. Yo creo que ahí está el... es verdad que hemos dado unos pasos agigantados. Yo llevo desde los 15 años trabajando en esto y veo que ha cambiado radicalmente todo. Ahora bien, todavía queda muchísimo, pero es un poco eso, es quién escribe, qué mirada pone, ¿no? Ni peor ni mejor, pero es distinta, sí. A la juventud viene con muchísimas ganas, con muchísima honestidad, por querer contar historias muy interesantes y que traspasen mucho más allá lo que es ahora mismo, lo que conocemos de la industria. Pero sí que es necesario que tenemos que tener unos aliados y los aliados son personas más adultas, con más sabiduría, que nos escuchen, que nos entiendan y que apuesten también por contar nuestras historias, ¿no? Pero yo lo digo siempre, los jóvenes de hoy en día son muy inteligentes. Los jóvenes de hoy en día que se quieren dedicar al arte saben muchísimo. No podemos tratarles desde un lugar, desde la ignorancia, porque absolutamente para nada. Vivimos una sociedad donde se está viviendo a mil por hora, donde a nivel emocional creo que hay un salto generacional muy interesante donde estamos, como somos más conscientes de lo que pasa a través de nuestro cuerpo y eso a nivel artístico luego es muy enriquecedor. El mes de marzo es ya el mes de la mujer y Almería también se llena de eventos para conmemorarlo. Y nosotros hemos estado pendientes de algunos de esos eventos durante esta semana. Bueno.